2.000 Gers Con el Cáceres Come on Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Bueno, estoy Estoy contento, estoy contento Bueno, hemos Una semana dura Y un excelente partido Primer cuarto Con un buen nivel de anotación Vislumbramos problemas Que eran, llegaba la bola A situaciones de poste bajo Y teníamos problemas desde el lado débil Situaciones de bloqueos ciegos y cortes desde el lado de ayuda Nos costaba defenderlos Y según han ido pasando El partido, sobre todo A partir del tercer cuarto Una vez que hemos entrado en vestuario Y hemos corregido esa situación táctica Nos ha sido mucho Mucho más fácil Entre comillas Defender fácil no es nada Y menos contra Manresa Pero sí que hemos conseguido Solventar ese problema Y a partir de ahí Nuestro juego ofensivo ha ido fluyendo Porque nos hemos sentido más seguros Destacar el tremendo trabajo que hemos hecho Con Jordi y Trías Independientemente de que haya hecho 34 de valoración Que eso lo hace a menudo Pero el trabajo Primero de De Robertas Luego de Warren Perdón Luego de Ola Y luego sobre todo de Warren Defendiendo a Trías Ha sido excelente Excelente Nos ha funcionado muy bien Todo el sistema de ayudas Y nos hemos visto con Con posibilidades de ganar Y eso era lo que yo quería Que aún estando 5 abajo Me preocupaba Que dejáramos de creer No ha pasado en ningún momento Hemos mantenido La cordura Se han puesto a presionar Han hecho la zona 3 1-2-2 En toda la cancha Más luego 3-2 En medio campo Y lo hemos solventado bien Dividiendo Bueno, estoy muy satisfecho Trácticamente Es que estoy muy contento De cómo hemos trabajado Y luego del comportamiento De todos De todos De todos los jugadores Todos Absolutamente Pues mira La última rueda de prensa Después del último partido Acabas de Parejo De que Tiraba Y no entraba Y él seguía tirando Y hoy ha entrado Es que no me preocupa Lo de Luis no me preocupa O sea, yo sé que El 0 de 8 Es una anécdota Pues bueno Cuando tenga su crío Se lo contará una vez Ese 0 de 8 Porque lo hace muy pocas veces O no sé Si alguna vez en su carrera Lo habrá hecho Pero son jugadores Que tienen tal compromiso Tal nivel de compromiso Que tienen toda mi confianza Es más Yo hoy le saco En el 5 inicial Para reivindicarle Como es lo que es El capitán de mi equipo No tengo dudas En que eso era Solo fue anecdótico El otro día te preguntaba Hoy los 4 chicos de Junior Que habéis visto ahí Me han estado ayudando Durante toda la semana Han estado Pero no siempre Porque los por la mañana No pueden Porque están estudiando Entonces Todo se trastoca Pero Estoy muy contento Estoy muy contento Por la afición Por el club Porque en momentos De dificultades Siempre solemos Dar la cara Entonces Estoy muy satisfecho La verdad Y es que nadie quiere Quitarme y todo Porque la habéis llevado ¿Vosotros habéis querido? Bueno Hoy creo que Prácticamente Hemos estado Muy bien Muy bien Muy bien Sabíamos Cómo jugaban Nosotros teníamos una máxima Era Intentar No pérdidas Control del rebote Y control de situación De poste bajo De Jorri y Trías En situaciones de 5 contra 5 En medio campo Eso es lo que hemos estado Trabajando durante la semana No siempre se puede conseguir Contra un equipo De la calidad De Manresa Pero en líneas generales Creo que lo hemos hecho Y Hemos competido muy bien Y Quería decir Estoy satisfecho Porque cuando Trabajas Y haces las cosas Que las cosas Que luego las cosas salgan Pues Cuando ves que la gente Da un paso hacia delante Chico Pues a mí Me congratula mucho ¿No se le puede sacar Más rendimiento A un equipo? Bueno Ahora vamos a ver Si somos capaces De esta tensión Ahora que no En el multiuso No sé qué Vamos a ocupar Con 8 ganar Fuera es complicado Pero Vamos a ver si conseguimos Mantener esas chispas De llegar ahora A Barcelona Y conseguir competir igual Y si estamos a ese nivel De competición Pues tendremos nuestras opciones De ganar Nuestro segundo partido Aunque ya en Manresa Estuvimos para ganar Aunque ya en Palma Estuvimos para ganar Pero sé que no cuenta No te digo en Castellón En la segunda fórmula Sé que cuando no se consigue No cuenta Pero no somos tan malos Fuera Como parecen los niños Sabías tú que se van a alargar Las lesiones ¿No? Sí Se van a alargar un poquito Pero bueno Con los jugadores que tenemos Con la ayuda de los vinculados Y ahí vamos a esperar Como evolucionan Y eso va a ser El proyecto que tenemos De aquí Hasta el final de temporada Y luego ya sí Hay que tomar Otro tipo de decisiones Pero primero vamos a curar A los enfermos Y nuestros vinculados Que para se los tenemos Nos ayudará ¿Es un vinagro Lo que estás haciendo aquí? No, bueno Es tener Pues compromiso Con el club Con el trabajo Son muy buena gente A nivel personal Hay un buen grupo Y es trabajar Nada más Y no tiene otro No tiene otro secreto Con un equipo Donde hace millar La H esuega Cáferes Les acuerdas Thermalie Festo